y se la hayas tomado leche de cabra este no que me recuerden no este mamá creo que solo me daba leche de la que ella producía pero tu Gerardo leche de pecho mejor dicho materna leche materna bueno mi mamá me contaba a mí se la de que había una cabrita cuando yo estaba pequeño la había adiestrado tanto de que cuando yo lloraba la cabrita salía corriendo se me había puesto en una maquita entonces la cabrita se saltaba abría la patita y entonces y me ponía su chichita en la boca y dice que yo tomaba la leche por eso dicen que soy muy energético y creo que esté por ahí por veces te salen unos cachitos creo que no bueno yo no sé si me han puesto los cachos en la vida verdad pero si tú lo dices bueno me remito a lo que tú digas y cela pero qué te parece mejor si pasamos con nuestro equipo de producción en el salvador que nos tiene una nota al respecto de los nutrientes que ofrece la leche de cabra adelante aunque no es igual al que produce la vaca su comercio en el salvador se ha vuelto más común de lo que pensábamos cada mañana don ovidio quien no vive en la capital ha encontrado la forma de ganar un poco de dinero vendiendo nada más y nada menos que la leche de sus cabritas puede servir para la anemia para dolor de cabeza para esta porose y para los huesos mucha gente le funciona y por eso la busca y de ser hasta medicinal hasta medicinar correcto como medicina la busca la gente tomaría usted leche de cabra no me gusta me da asco pero si dicen que es buena bastante en proteína y para la gente que tiene anemia dicen que es buenísima para quienes sólo esperan para comprarle el vasito de leche le atribuyen beneficios alimenticios que incluso dicen los ayuda a mantenerse sanos y fuertes las cabritas a bordo de su camioncito son tan esperadas que incluso los clientes más frecuentes no dudan en hacer tiempo antes de entrar a sus trabajos la leche de cabra tiene el triple de proporciones que la leche de vaca y pues yo en lo personal cuando tengo la oportunidad de tomarme mi vasito pues lo hago porque sé que tiene muchas vitaminas inclusive bueno para todo el organismo y yo principalmente lo hago por por el calcio que tiene para los huesos la polémica en el salvador ha surgido sobre si verdaderamente la leche contiene nutrientes óptimos para el ser humano como es de todos conocidos pues ésta se consume en distintos municipios en el centro de san salvador se consume pero conlleva peligros el primero es microbiológico porque es una leche no pautorizada eso es fundamental por lo tanto cada vez que alguien consume leche de cabra pues se arriesga alguna infección microbiológica y la segunda es que como le te dije al principio tiene los requerimientos nutricionales para su especie pero no precisamente pueden ser los requerimientos que necesita el humano mientras tanto las cabritas en el centro de la capital recorren los mercados en búsqueda de clientes que los esperan para un vasito de leche para así es mi gente williams lópez